Llena de rabia y de celos Así volteé a mirarte Ocultando la herida y fingiendo alegría Cuando pasaste ayer Llena de rabia y de celos Así volteé a mirarte Ocultando la herida y fingiendo alegría Cuando pasaste ayer No quieres saber de mí Qué malo es vivir así Será que olvidaste que todo cambiaste Que igual no es la vida sin ti Que busco y no encuentro escapar de este infierno Y despierto muriendo por ti Pero nada, nada, nada Porque esta vez te perdí No quieres saber de mí Qué malo es vivir así Será que olvidaste que todo cambiaste Que igual no es la vida sin ti Te busco y no encuentro escapar de este infierno Y despierto muriendo por ti Pero nada, nada, nada Porque esta vez te perdí Hoy olvidarte no puedo Por más que intento Y es que queda en mi vida Tatuada la herida Que me dejó tu querer Voy a olvidarte y no puedo Por más que intento Y es que queda en mi vida Y es que queda en mi vida Tatuada la herida Que me dejó tu querer No quieres saber de mí Qué malo es vivir así Será que olvidaste que todo cambiaste Que igual no es la vida sin ti Te busco y no encuentro escapar de este infierno Y despierto muriendo por ti Pero nada, nada, nada Porque esta vez te perdí No quieres saber de mí Qué malo es vivir así Será que olvidaste que todo cambiaste Que igual no es la vida sin ti Te busco y no encuentro escapar de este infierno Y despierto muriendo por ti Pero nada, nada, nada Porque esta vez te perdí No quieres serrisa No queremos serrisa No queremos serrisa Solo queremos serrisa Gracias por ver el video.